Primero que le da tu mente Justo ahí está bien Cinco Profundo De bien profundo Y siente ese dolor Esa tristeza Y dime a dónde te lleva Es una luz blanca, amarilla, rosa Pero como que es una ave Que va a hacer esa luz Como una paloma grande Entonces no lloras por tristeza No ¿Te gusta eso? Sí Entonces llena te esa emoción bonita No siempre se llora de tristeza Eso es verdad Y dime a esa paloma ¿Qué representa? Es como el Espíritu Santo Paz Es como si yo fuera su Sentada en ella Mira qué bonito Ahora déjate llevar Y vamos a ver justo a dónde te lleva ¿Qué te quiero mostrar? Percibe los detalles El ambiente Ay, como Una persona de cabello largo Como si hubiera mucho viento Y le hundea el pelo Y esa persona de cabello blanco Largo Largo ¿Sientes que es hombre o que es mujer? Mujer ¿Y qué hace? Está de perfil No le puedo ver la cara Me está dando la mano ¿Quieres tomar su mano? Sí Y dime qué sientes con su presencia Fuerza Fuerza Me quiere llevar a algo ¿Quieres ir? Sí Ve entonces Permite que te enseñe ¿Qué te quiere mostrar? Son unas plantas Te está mostrando unas plantas Sí Ahora escucha ¿Qué te dice? Recuerda que la comunicación Mary Carmen Es Telepática O sea que llega directo a tu mente A tu cabeza Ajá Y cosecha 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 Como que se está poniendo negro todo Ajá Como si hubiera una hamaca o algo así negro Ajá Algo te quiere mostrar Observa Percibe Tengo miedo Ajá ¿Tú decides si pones atención ahí en eso negro o no? No Bien Entonces siguen lo tuyo Es como una vara Como si le salían espinas a los lados Del lado de cada uno de la vara Ajá Ajá Pregúntale a esa mujer De pelo largo Blanco ¿Quién es? Pregúntale si es tu maestra No 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 Pregúntale si podemos saber su nombre No 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 ¿Qué está pasando ahí? Cuenta Está agachada ahí Mostrándome la siembra pero con una vara con espinas Ajá ¿Y esa vara no te gusta? No ¿Qué representa? Me da miedo Ok Ahora conéctate con su energía Conéctate con su energía Es fácil Eres energía tú también Así como sientes mi energía cuando toco tu mano También sientes su energía Y dime Esa energía que en un inicio te dio fuerza Ahorita ¿Qué te hace sentir? Es como una bola blanca Blanca Se la está envolviendo Y se está yendo La envuelve La está envolviendo En una luz En una esfera blanca Ajá Y se está yendo ¿Y qué sientes? Miedo Entonces te puedes retirar de ahí Y pregúntale ¿Quién es? ¿O qué? No me dicen Nada más salen flores Salen puros Como capullos de flores ¿Y las flores son bonitas? Sí Y ella se ve bonita No, ella ya no quiere estar ahí Ya se fue Ya Ahora envuélvete en una luz blanca Completa En una luz blanca Que te protege Que te ama Que te cuida Te acaricia Envuélvete ahí Hermano, ¿hace cuánto tiempo estás ahí con Mari Carmen? No sé ¿Por qué? ¿Por qué la acompañas? No sé ¿Y puedo saber tu nombre? Ay, no me acuerdo Ay, Dios santo ¿Eres femenino o masculino? ¡Hombre! ¿Cómo moriste en tu última vida? ¿Qué hay? Ay, no sé Se ha ahogado Hermano, ¿tú le estás causando algún problema a Mari Carmen en su salud? Algo mejor sí Y tú tenías familia Sí ¿Tenías hijos? No sé Ay, Dios Ay, Dios Ayúdame Mari Carmen Envuelve a este hermano en luz blanca De amor De amor Una luz de amor Para que sienta tranquilidad Eso está así ¿Para que no esté tan angustia? Ay, sí Pobre Pobrecito Yo también lo estoy mandando Amor Porque el amor es el que salva Y con el amor todo el mundo se tranquiliza Y se siente seguro Ay, Dios mío Hermano, dime ¿Hace cuánto tiempo estás con Mari Carmen? Ve a ese momento cuando te le pegas Es que no me acuerdo No, no me acuerdo Bien, está bien ¿Tú le estás causando dolor en sus articulaciones? En su cuerpo Yo creo que sí Sí Pero no le quiero hacer daño No Sí, yo sé Yo sé que no le quiero hacer daño ¿Te quieres ir a la luz donde te corresponde? Sí, por favor, ayúdame Está bien Pero antes Recoge todas tus energías de este cuerpo Ay, Dios mío Recoge todas tus energías de otros cuerpos Y llevarlas contigo Sal por aquí Con mucho cuidado Recoge todas tus energías Ay, gracias Vete en paz Gracias Muchas gracias Envuelve a este hermano en luz blanca Para que se vaya con más facilidad Dios lo bendiga Dios lo bendiga Ay 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 Cuando se haya terminado Qué tranquilidad Ay, Diosito Hermano, ¿te sientes mejor? Sí, gracias Gracias por la ayuda Ay, te lo agradezco Claro que sí, no tienes que agradecer Y ahora dime, ¿recuerdas tu nombre? No sé, fíjate Pero muchas gracias Ajá Dios te bendiga Y a ti también Descansa en paz Ay, gracias Que la luz del universo te acompañe siempre Gracias Ahí en esa luz que estoy poniendo Ahí está mi maestro Jesús Sí Sí Sí, gracias Toma su mano y él te lleva Ya no hay de qué preocuparte Ni estará angustiada Ay Muchas gracias Ya se fue Bien Ahora asegúrate Tengo frío Asegúrate que todo ese espacio Que ocupaba este hermano Ay Se llene con luz Ok Asegúrate Ay 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 Asegúrate Asegúrate que todo ese espacio Siento como una Como una luz negra Ajá Que está como por mi estómago Ajá Lo subimos para ver que eso tiene Sí Lo vamos a subir Ay Estamos subiendo Lo estamos subiendo Ay Y permites que se exprese Ay Hermano No sé cuánto tiempo estás con Maricar No Ay No sé Veo luces Ay Santo Dios ¿Quién es? Pregúntale quién es ¿Quién eres? Ay Ay no sé Es como un chavo Ajá Una persona delgada Rubia Ajá 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 Hermano ¿Cómo moriste en tu última vida? No lo sé Ajá Creo que me decapitaron Ajá ¿Y qué año fue ahí? 1735 1735 Ay 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 ¡Ya se puso que me mataron! Ajá 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 Ay Diosito Por favor Ayúdame Ajá Hermano ¿Puedo saber tu nombre? Ajá Ajá Es que no me acuerdo Lo primero que llegue a tu mente ¿Cómo te llamo? Luis Ajá Ajá Luis Yo te quiero preguntar ¿Eres Maricarmen ¿O estás Con Maricarmen? Estoy con Maricarmen Ajá 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 ¿Y tú le has generado problemas en su salud? Sí Mucho Ajá 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 ¿Y qué le has generado? Ajá Que le voy a pagar en todo Ajá 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 ¿Y le quieres pedir perdón por eso? Ajá Ajá Ella sufrió mucho Ajá 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 Sí tienes razón Ajá 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 Ahora pídele perdón Ajá Perdóname Ajá Yo no lo quería hacer Ajá 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 ¿Tenías hijos? ¿Padres? No sé, yo veo dos niños. Una de ellas es Mari Carmen. Está chiquita. Luis, ¿tienes algún parentesco con Mari Carmen? Sí, es mi hija. Es tu hija de otra vida, ¿cierto? Sí, sí. Está chiquita. Tiene como cinco años. ¿Por eso la acompañas? Yo creo que sí. Pero no le quiero hacer nada. Yo sé que no quieres, yo lo sé. Pero cuando estamos en la oscuridad, sí hacemos daño sin querer. Ayúdame a ir a la luz, por favor. Bien. Ahora recoges todas tus energías, pero antes dile a Mari Carmen qué problemas estabas generando en su cuerpo para que ella ya los deje ir. Que se le inflamaran la panza. Ajá. Sí. Que se le inflamaran el abdomen, la panza. Sí. 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 Que tiene que ser feliz, porque se lo merece. Sí, claro que se lo merece. Luis, ¿le generaste problemas de garganta? Sí, porque... ¿Piroides o algo así? No, pero que se tenía que quedar callada. Oh, ok. Y no es bueno. No, no es bueno. No. Ahora le pides perdón por haberle generado eso. Sí. Yo te pido perdón. Me quiero ir a la luz. Ahora Luis, recoge todas tus energías. Recoge todas tus energías. Todas, todas, todas. De este cuerpo, de otros cuerpos, de esta época y de otras. Y vete en paz. Que a la luz del universo te acompañen siempre. María Carmen, ya sabes cómo funciona. Ayúdalo envolviendo la luz, ¿no? Era tu papá en una vida de mil setecientos. Envuélvelo ahí. Luis, cuando estés en la luz, me avisas porque te quiero pedir algo para maricarme. Sí, estoy aquí, en la luz. Y dime, Luis, ¿cómo se siente estar en la luz? Caliente. Confortable. 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 Sí. Y ahora que estás en esa dimensión de luz tan especial, platícame, ¿quieres darle algún mensaje a Maricarme en tu hija en aquella época? Que sea feliz, que todo va a estar bien, que no se preocupe, que las cosas pasan por algo. Es un aprendizaje. Ahora, Luis, ¿quieres pedir autorización a la luz? Para que lleves a Maricarme en donde se origina el dolor de todo su cuerpo, sobre todo de las coyunturas, de los codos. Extensional, todo. Extensional. ¿No hay otro origen? No, todo es tensión. Bien. Ahora que ya sabemos que es tensión, ¿quieres pedir autorización para que lo retires? ¿Sí? Bien, entonces hazlo, pide autorización. Ya, está dado. Bien, excelente. Maricarmen, asegúrate de entregarle todo eso a papá, a Luis, a papá en aquella vida de 1743. 1735. Y ahora pídele, por favor, que te lleve al momento donde se origina ese miedo a que alguien se meta a la casa. En la noche, en la oscuridad. Es ella misma. Sí, está en el campo. Está chiquita, sí. Pero no le gusta que se haga de noche. Allí en el año 1735. Ah, sí, sí. ¿Y allí cómo se llama ella? María. Está bien bonita. ¿Es linda? Sí. ¿Cómo es ella? Güerita. Trae un paño en la cabeza. ¿Y qué nacionalidad es ahí? Yo creo que España. Trae un traje típico. Sí. Sí, mi niña hermosa. De vez preciosa. Ahora, Luis, llévala a ese momento donde le da miedo la oscuridad. ¿Qué fue lo que pasó a ella? No sé, alguien se metió a donde vivíamos. Y ella está escondida. Y ella está escondida. Por eso tiene tanto miedo. Se mete como en una bodega. ¿Como en una bodega? Sí, nada más está viendo lo que están haciendo. Ahora, Luis, ¿y qué hacen? Se me hace que me están matando. ¿Ella vio cuando te mataron? Sí. Sí. Sí, ella lo está viendo. Sí. Ay, no sufras con mí, mi bebé. Todo va a estar bien, amor. Todo. Chiquita, no sufras. Ahora, Luis, desde allá, desde la luz, observa. Y quiero que me dejes un momento con María. María, ¿cuántos años tienes ahí? Seis. Seis. Observa desde arriba y dime, ¿qué está sucediendo? Estoy escondida. Ajá. Sí. Pero hay un hechito. Y por ahí veo. A mi papá lo tienen agarrado dos hombres. Con los brazos. De los brazos. Lo tienen agarrado de los brazos. Ajá. Y con una espada. Le cortan el cuello. No, no quiero. No quiero, no quiero. Mi papá sabe que estoy ahí. Ajá. Me está viendo. Por eso te he acompañado tanto tiempo. Sí. Papito, no sufras, papito. Ay, papito. Ahora. Cómo me has hecho falta. Ay, santo. María, adelántate un poco más en esa vida. Ya no necesitas volver a sufrir la muerte de papá. Adelántate un poco más y busca un evento igual de importante o más aún. Y dime, ¿ya estás ahí? No. No. ¿Qué pasó? No sé. Ya estoy grande. Ajá. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? No sé, yo creo que veinte. Veinte años. No, no tengo eso. Tengo familia. Voy en una carreta. Voy en una carreta. Con dos niños. ¿Son tus hijos? Sí. Es un niño y una niña. Observa sus ojos y dime si están presentes en la vida actual. Sí. De Maricarme. La niña, sí, Sara, es mi nieta. ¿Cómo te quiero, amor? Yo sabía que tenemos una conexión. Observa, siente y percibe todo tu entorno ahí. También es Santi. Claro, es Santi. ¿Tus hijos de aquella vida? Son mis nietos. Nietos. ¿Otra vez nietos? Otra vez nietos, pero son, eran mis hijos. ¿En aquella vida son tus hijos? Son mis hijos. Ajá. Mira qué bonito. Te sientes feliz. Sí. Ellos son bellos. ¿Y esa carreta te gusta? Sí. ¿Te gusta el ruido? Voy como para un castillo. Voy para un castillo. Sí. ¿Y tu esposo, María? Juan Carlos. El mismo esposo también. Sí. No más que está más flaco. ¿Y cómo se llama ahí? Parece que Pedro. Pedro. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí, María? Como 35. Bien. ¿Ahí eres feliz? Sí. Llénate de esa felicidad, de esa alegría. ¿De esa seguridad que da la familia, de esa tranquilidad? También veo a una persona, una mujer. Es Monse. ¿Y esa mujer allá qué es de ti? Es mi hermana. Ajá. Ajá. Y ella me cuida también los niños. Y ella también te cuida los niños. Sí. Los quiere mucho. Ahora, María, adelántate un poco más en esa vida. Algo que te haya impactado. Busca ahí. Uno. Dos. ¿Algún evento importante? Tres. Estás ahí. Y dime, ¿cuántos años sientes que tienes? Treinta y ocho. Treinta y ocho. Y cuéntame, ¿qué sucede? Es de noche. Es de noche. Alguien se está metiendo. Sí, alguien se está metiendo. Están como echando flechas. Ajá. Se ve feo. ¿Y tú dónde vives ahí? Allí estoy, en el castillo. Ajá. Uf, no. ¿Y quiénes avientan flechas? Los malos. ¿Es el mismo pueblo que se levantó en armas o son los de otro país? No, no vienen del mismo pueblo. ¿Es gente del otro lado? Sí. Le dieron a alguien. ¿De la familia o de la servidumbre? No, es alguien que yo quiero. Ajá. Se me hace que es mi esposo. Ajá. Sí, le dieron con una flecha. ¿Lo ves en el suelo? Tiene una flecha en el corazón. Ajá. Ajá. Adelántate un poco más en esa vida. No necesitas volver a pasar por ahí, por ese dolor. Adelántate. Uno. Adelántate un poco más. Dos. Tres. Y cuéntame, ¿qué sucede ahí? Sigo en el castillo. Sigo en el castillo. ¿Y cuántos años tienes? Cuarenta y pico. Ajá. Pero estás solo el castillo. No hay nada. ¿Estás solo el castillo? No hay nadie. Se siente solo, triste. Ay, Dios. ¿Y qué pasó con la familia? No sé. María, ¿te volviste a casar? No. ¿Y cómo se hizo tu carácter ahí a los cuarenta y pico? ¿Es bonito tu carácter o feo? En realidad, no sé. Veo a alguien de negro ahí en ese, como no nací ya, vestida de negro. No es agradable. ¿Y qué es de ti? No sé. ¿Te quieres acercar para ver si la reconoces? ¿Es hombre o mujer? Es mujer. Bien. ¿Pienso que es mi mamá? ¿Pienso que es mi mamá? ¿Puedes ver sus ojos? No, se voltea. No quiere que la vea. ¿La relación con ella? Como que se esfuma. Ok. No, no quiere. Ahora, adelántate un poco más. Cuando ya estás un poco más grande de edad. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Estás viejita? Sí. Estoy chuchurraquita. ¿Te ves linda? ¿Una viejita bonita? Más o menos. ¿No tan bonita? ¿Con la rugada? Ay, sí. La belleza no se lleva afuera. Eso sí. Y dime, ¿cuántos años tienes ahí? Ay, no sé, pero me veo bien viejillis. Estoy en una cama de latón. ¿En una cama de latón? Con unas sábanas muy bonitas. Y es más, yo las hice. ¿Por qué vives ahí en ese castillo, María? No sé, ¿a qué me trajeron? ¿Perteneces a la nobleza? Yo siento que sí. Y dime, ¿de qué moriste ahí, María? De viejita. De viejita. Ahora revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? No lo checo a mi familia. ¿Cómo? A luchar por mi familia ¿A luchar por mi familia? A dar mucho amor ¿A dar mucho amor? A dar mucho amor Y dime tus hijos de esa vida ¿Quiénes son en la actualidad? Son mis nietos Son mis nietos ¿Y tu esposo de esa vida? ¿Quién es en la actualidad? ¿Quién es en la actualidad? Nunca Ahora, desde esa dimensión de luz donde te encuentras María ¿Qué mensaje le quieres dar a Mari Carmen? ¿Qué mensaje le quieres dar a Mari Carmen? ¿Que sea perseverante? que sea perseverante María, ahora que te encuentras en la luz ¿ahí te espera papá? creo que sí ahora déjame hablar con él Luis, ahí está tu pequeña ahora sí puedes abrazarla gracias gracias chiquita María, ¿abrazas a papá? sí qué chulo es ahora que te das cuenta María Carmen ahora que te das cuenta que ese miedo venía de esa vida de 1735 ¿dejamos pasar ese miedo? sí por favor no es tuyo, no te corresponde no entonces lo vamos a sacar porque ese es de María déjaselo a María porque ella lo puede transformar ya no te corresponde, ese no es tuyo permite que salga que se vaya ese miedo a la oscuridad ya no hace falta no es tuyo ni te pertenece ahora puedes poner algo bonito ahí ¿y qué estás poniendo? un bosque ¿cómo? un bosque un bosque qué lindo ¿de los bosques de España? ¿o de los bosques veracruzanos? no, de España eso bien con ese bosque de España tan hermoso que ha de estar maravilloso maricarmen te das cuenta ¿quién estaba allá en tu estómago? ¿quién te acompañaba? sí platícame que aprendiste de eso que yo siempre me lo callaba nunca lo pude sacar cuando mataban a mi papá María siempre se quedaba callada, ¿cierto? y presenció la muerte de su papá y siempre se quedaba callada ¿cierto? ¿cierto? mhm bueno, eso tampoco le corresponde a maricarmen no es de maricarmen no ya lo puedes dejar ir también ahora entregale esa pesar ese callarse las cosas porque no es tuyo no se apega a la realidad no se ajusta eso le corresponde a ella, a María entregáselo a María María, por favor, llévate esos miedos pide autorización para retirarlos ya que son tuyos, no de maricarmen las propiedades de los espíritus de los espíritus de los espíritus de los espíritus de la que se les dure ¿Ya está? Hay un ángel. ¿Ahí hay un ángel? Sí. Mira, pregúntale si es tu ángel. Sí, sí es. Es Uriel. Uriel. Bien. Ahora escucha qué te viene a decir. Te amo, hija mía. Te amo, hija mía. Ya no sufras. Ya no sufras. Tú has puesto todo de tu parte. Y no se han dado las cosas. No es tu culpa. La gente no quiere entender. Son cerrados de mente. Yo te voy a proteger. Yo te voy a proteger. Yo te voy a proteger. Tú y tu familia van a estar bien. Excelente. Ahora aprovechando la presencia de Uriel, María Carmen, le quieres preguntar qué simboliza esa mujer que en un inicio se hizo presente en tu sesión. No es buena, ¿eh? Dice que no es buena. Es alguien que me quiere hacer daño. ¿Qué simboliza? ¿Por qué estaba esa mujer ahí? Porque al principio te dio fuerza y después ya no. Ya no te gustó. Pregúntale a tu ángel, dile que te lleve ahí. Que traiga a tu pantalla mental la información necesaria para entender. Es alguien de mi familia. Es una de mis cuñadas. No es buena. Dice que me alejen de ella. Me quiere hacer daño. María Carmen, conéctate con esa energía de Uriel. Así como sientes la mía, igual. Conéctate con esa energía desde tu esencia, desde tu yo superior. en esa perfecta armonía. Contacta con su energía y dime cómo la sientes. ¿Cómo que se desvanece? ¿Cómo que se desvanece? Así es. Porque un ser de luz nunca va a hablar de miedo, de maldad. Entonces no es tu ser de luz. Pregúntale quién es y por qué se hace pasar por tu ser de luz. que no sé si es mi tío Carlos. ¿Cómo? No sé si es mi tío Carlos. Pregúntale. Está como enojado. ¿Te das cuenta? Hay que saber diferenciar porque un ser de luz nunca nos va a hablar así. Siempre habla del amor. Sí, está oscuro. Está oscuro. Siempre conectándonos con la esencia. Nunca tiene por qué haber engaños. Tiene como espinas también, como algo que le sale del cuerpo. No. Ahora conéctate con esa energía y revisa si es la misma persona que al principio. Revisa ahí. Se me hace que no. Bien. Ahora pregúntale al tío Carlos que si ya es momento de perdonar. Dice que no. Que le hicieron mucho daño. Sí, yo sé que sí. Por eso está en la oscuridad. Ay, Dios. Ahora déjame hablar un momento con él. Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca. Uno, dos, tres. Ay. Cambia. Carlos. ¿Quisieras ya irte a la luz para que descanses? Para que estés tranquilo. ¿Ya es hora? No sabe. No sabe. Es como un si yu no. Vacila. Sí. Bien. Ahora las dos le vamos a mandar energía bonita, positiva, amorosa. Como hace rato, ¿recuerdas? Ajá. Igual. Le mandamos energía amorosa. Y con todo ese amor que hay ahí en tu corazón, pregúntale al tío si ya es hora de perdonar. Dice que sí. Claro. Pero el amor todo lo resuelve. No lo están esperando. Ajá. Están mis abuelos esperándolo. Mira qué bonito. Sí, ellos lo están esperando. Ahora dile al tío que perdone todo lo que tenga que perdonar y que también pida perdón. Seguramente él también tiene cosas que pedir perdón. Sí. Ajá. Se resiste, ¿eh? Tío Carlos, suba por un momento a la luz. Solo por un momento para que le dé un abrazo a sus papás y regresa. Ajá. No se vaya a quedar allá, regresa. Ay, sí. Qué felicidad. ¿Ya está ahí, Mari Carmen? Sí, ahí está con mis abuelos. ¿Te das cuenta? Ahora pregúntale al tío si quiere perdonar y pedir perdón para poder estar con los abuelos o mejor se regresa a la oscuridad donde él decide. No, se quiere quedar ahí con sus papás. Claro, por supuesto. No, ahí va a estar muy contenta. Antes de que se vaya, pregúntale si te generó algún problema en tu cuerpo. Angustia. Angustia. Bien. Carlos, recoge la angustia que es tuya, que no es de Mari Carmen y llévatela. y ahora sí, recoge todas tus energías también de este cuerpo, de otros cuerpos, de estas épocas y de otras y llévalas contigo. Vete en paz. Mari Carmen, asegúrate de perdonar al tío para que se vaya en paz a la luz. Sí, ya le dije que yo lo quiero mucho, que lo amo. Muy bien. Sé feliz. Lo estás haciendo muy bien. Ahora sí, pide tu asistencia de tu ser de luz. Pide su asistencia. Que sea en la presente. La Virgen María. ¿Y quién es? La Virgen María. Ahora ya sabes cómo funciona. Conéctate con esa energía, siéntela y dime qué diferencia encuentres. Mucha paz. ¿Verdad que es fácil identificar? Sí. Bueno. Ahora pídele, por favor, que te lleve a donde se origina ese dolor en tu cuerpo. Solamente me quiero asegurar. Sí. Gracias. Es estrés. Bien. Entonces ya no hay de qué preocuparnos. No. Ahora sí pídele, por favor, que retire de ti todo ese estrés que ya no lo necesitas porque ya aprendiste los cambios que debes de hacer, ¿cierto? Bien. Y ahora que ella te va a ayudar a retirar eso, asegúrate, maricarme, que no haya nada en tu corazón de rencores. Saca esa idea que el tío Carlos, estando en la oscuridad, quiso poner en tu mente y en tu corazón. Eso no es tuyo. Deshazte de esa idea. Y asegúrate de perdonar porque ahora entiendes lo que es el perdón, lo que es estar en la oscuridad y lo que es estar en la luz. ¿Cierto? Sí. Excelente. Y ahora pídele autorización o solicítale a tu ser de luz, si es posible la comunicación, con la señora María Elena. Aquí está. Ajá. Y ahora pregúntale que cómo se encuentra. Platica con ella todo y ponle al corriente de todo, que seguramente ella sabe todo. ¿Y qué te dice? María hermosa. María hermosa. Mira. ¿Siente su amor? Sí. Ese corazón no te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien. Sí. Sí. Pregúntale sobre ese cambio que está por hacerse en su vida. ¿Qué opina de eso? ¿Cuál cambio? ¿De residencia? ¿Ese nuevo cambio de vida? Sí, va a ser lo más pronto posible. Pregúntale si está de acuerdo con eso, si les, como dijeran los papás, que le echen la bendición. Estás bendecida ahora y siempre, me dirías. Sí. Mira qué bonito. Tú y tu hermosa familia. Marí, dile a todos que los quiero mucho, que los extraño. ¿Qué es? Aracel. ¿Qué es? Es hermoso estar acá. Lo más maravilloso que hay. Pregúntale si tiene algún mensaje para su hijo, para Juan Carlos. Que lo ama mucho. Que lo ama mucho. Que si se va a hacer todo lo del trabajo. Bien. Ahora, Mari Carmen, le quieres preguntar quién fue o qué fue lo que te tocó el otro día la pierna cuando dormías. Se ríe. Dice que sí, que fue ella. ¿Qué fue ella? Que no me asuste. Que no me asuste bien. Ahora despidámonos de la... De doña Elena. Y daré las gracias a tu ser de luz porque permitió la comunicación. Y ahora pídele a tu ser de luz que, por favor, revise tu cuerpo. Desde los pies hasta la cabeza y retire cualquier energía que no te corresponda. que balancee tus chacras. Que balancee tus chacras, que equilibre tus energías. Y también asegúrate, Maricarmen, que el espacio que ocupaban esos hermanos espirituales esté lleno con luz. Y eso es importante. Y eso es importante. Y eso es importante. Para mi aprendizaje, ¿me quieres decir cómo lo hace? Como si fueran barriendo el cuerpo. Como si fueran barriendo el cuerpo. Ajá. Bien. Y van poniendo luz. Y se siente calor. Mucho calor. Maravilloso. Ahora llénate de esa sensación bien bonita. Y también pon mucho agradecimiento en tu corazón. Eso genera solo cosas buenas para ti y tus diferentes cuerpos. El emocional, el físico, el psíquico, el espiritual. Mucho agradecimiento. Mucho amor hacia papá. Mucho amor hacia los hermanos. Vamos a soltar todo lo que se deba soltar. Y ahora pregúntale si ya estás lista para regresar. Vamos a soltar. Sí. Bien. Entonces agradecele a tu ser de luz todo lo que hizo hoy por ti. Yo también le agradezco todos los regalos de hoy. Despídete de Luis. De los otro hermano que no recordaba su nombre también. De los abuelos. Del tío. De todo mundo ahí. Bien. Y pregúntale si quiere regresarte ella o prefiere que lo haga yo. Una noche Rachel. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. vamos a comenzar al suelo herp tiedestonpeño. ¿Ya está usted de regreso? ¿Ya está usted de regreso con sus ojillos? Voy a dormir rico No, por supuesto, que vas a dormir muy bien el día de hoy Sí, gracias ¿Cómo te sientes? Estoy bien ¿Verdad que sí? Porque no, mamá, estoy flotando ¿Cómo cuánto tiempo piensas que tienes ahí? ¿Como hora y media? ¿Como hora y media? Más o menos ¿Sí? Sí, más o menos Sí ¿Qué te llevas de aprendizaje? ¿Qué me llevo de aprendizaje? Que, o sea, no hay que tomarse las cosas tan a pecho ¿Sí? ¿Qué, este, cómo se llama? Por ejemplo, los desayos de la familia, la falta de valoración de las cosas Sí, sí, eso yo desde antes, o sea, a la gente que, eso, yo le mando bendiciones Que Dios los ayude y Dios los proteja ¿Qué otro aprendizaje tiene? Este, 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 que no hay que angustiarse ni estresarse de la vida, que todo pasa por algo Sí, este, y sobre todo, o sea, siempre está tu familia Entonces, con eso que acabas de decir, significa que los dolores de tu cuerpo se van a ir, o que desde hoy ya se fueron Sí Porque queda claro que desde hoy ya no están Exactamente Pero siempre vamos a tener la oportunidad de ir a aquellas viejas ideas y formas de costumbres y conductas Y traernos las de regreso, siempre va a haber esa opción Sí, finalmente, o sea, o sea, no coger cosas que no son, no te pertenecen Claro, claro Sí, porque siempre anda uno cargando costales que no son Dios No, 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 finalmente, sí, pues sí Y luego ahora te andan diciendo, ¿y dónde está mi costal? Pues a mamás, ¿quién se lo llevo? No Y Maricarmen trae todos los costales ahí, pues qué sé Sí No, no ¿Qué otra cosa te llevas de aprendizaje? El amor, o sea, el amor es incondicional, sí A través del tiempo, a través de los siglos Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí Pero cuando nosotros nos quedamos en la oscuridad por los apegos Es lo que pasó hoy con Luis y con María Porque aunque era ese amor tan incondicional Se quedó ahí ese punto así, por ese apego Claro Entonces si soltamos más fácilmente, si aceptamos más fácilmente Que por supuesto ese es el trabajo Claro Así Pero hoy lo aprendimos, ¿no? Sí ¿Qué fecha es ahí? 28 de abril del 2015 Bien, quédate ahí un momentito, déjame parla 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 Un momentito, déjame parla